¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla y bienvenidos a otro vídeo más de Espíritu de Dragón. Estamos en el cuarto mundo, en el mundo de creadores de bestias. Ya hemos hecho lo que es el campo base, lo que es la casa. Y hemos hecho la última pantalla de vuelo. En esta vamos a hacer la aldea de terrazas. Un segundo que me lo apunto. Aldea de terrazas. Ya por el nombre ya sabemos que va a haber muchas alturas. Así que, bueno, que no se nos escape nada y que no nos maten mucho los saltos. 12.000 joyas y 80 dragones. Ir haciendo las cuentas. ¿Qué tenemos aquí? Dos dragones solamente y 400 joyas. No sé si eso es bueno o es malo que haya tan pocos dragones, pero bueno. A ver, tú caes fácil. Vale, tú también. En el momento, poco problema. Vale, esto es, vale, esto es metálico. Por lo tanto, le pegamos en un pistonazo. A este tío le damos por detrás. Sin que suene feo. Bien. Más enemigos que zona complicada, por lo que estoy viendo. De momento, el mapa bastante clarito. Eh, 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 eh. No me dispares con tus rayos catódicos. Ahí está, una vidorra. Bien. Despacito que la cosa va bien. A ver, ahí estoy viendo una plataforma muy sospechosa. A ver. No veo nada raro por ahí, pero bueno. Venga, hombre, venga, venga. Bueno, la verdad es que... Creo que también lo comenté en el vídeo cuando hicimos el de casa. Que recordaba este mundo más complejo a nivel de... A nivel de enemigos, de enemigos duros, de que te vayan quitando vida, etcétera. Que a nivel de... De otra cosa que... De una zona que sea muy, muy extremadamente difícil. O con muchos recovecos, o con muchos saltos. A ver, creo que habrá un poco de todo. A ver. Tú caes, por si acaso. Sí, te han visto. Fácil y rápido. Bien, bien. Creo que estamos haciendo ahora el margen derecho. Sí, estamos haciendo el margen derecho. Tú caes. Bien. Ningún dragón a la vista. Bueno, esto... Creo que está ya todo, ¿no? Toda esta parte ya está. Aquí, un pollito para recuperar vida. No, no estaba todo. Hay que revisar cada puta esquina de este puto juego. Bueno, pues... Por aquí... El margen derecho no tiene nada. El central es este. Que nos hace salir por aquí. Ah, mira. Aquí hay otro rinconcito con más joyas. Esta primera parte... Muy asequible. Nada raro. Vale. Aquí ya empiezan las zonas... La zona de estas electrificadas. Estos tíos que electrifican. Los norks de por aquí han descubierto la electricidad. Y escuece un montón. Vale. Pues... Simplemente... Te pego. Vale. Ahora es cuando viene el problema. Ahí hay un cofre. ¿Eso es desvestida? ¿Tendrá llave? No lo veo. Bueno, vamos a alejarnos lo máximo posible del otro tío. Saltamos. Eh... Así. Perfecto. Y ahora este tío... Venga. Aparla. Eh, eh, eh. Que a ti no te había visto. Mierda. Me estira con mucho cariño. No vaya a ser que me la pegue. Vale. Eh... Fijaos bien. Esto está llenetito por todos lados de cohetes. Estos cohetes me parece que van a ir, algunos de ellos, a romper este tipo de... De cofres. Que ya veis que no tienen cerratura para llave. También podría ser de que nos saliera... Que nos ha salido ya en alguna pantalla el hada esta que nos da el beso. Y nos volvemos así súper tochos. Tenemos súper embestida. Eh... Con el fuego lo destrozamos todo. Y con la embestida también. Vamos ahí súper hardcore. Entonces... Bueno. Bien. Aquí hay... Esto es precipicio. Esto es el pantano, quiero decir. Fijaos. El cohete ha destrozado uno de los dos. No los dos, sino uno de los dos. Así que tendremos que buscar la forma de llegar a la parte de arriba para empezar a lanzar también más ataques por ahí. Vamos a poner pollo. Por si acaso. Fijaos que hay más cofres por aquí. Sí. Con los cohetes. Me voy a quemar. Me quemé. Bueno. Me electrocuté. Llamémoslo A. Llamémoslo B. Todo bien mirado. Aquí tenemos al robot este. Vale. Acabo de pifiarla muy muy fuertemente. No quiero perder, no quiero perder al Sparks, a la libélula que me acompaña. Porque si la pierdo tengo que coger todos los objetos así muy 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 a... O sea, al paso. No tengo... Vale. Lo que hago es lo que hacemos siempre. Vale. Ahí estoy viendo un par de pollos. Así que... Ahora... Bien. Paso de este tío. Me recupero. Me dejo una vidorra extra. Que me parece que ya... Creo que tengo el máximo ahora mismo. Bien. Vale. Vale. Esto que sea ya nuestro nuevo punto de salida. Ciprín. Cipriano. Buen trabajo, Espiro. Algún día podrás contarle a todos los dragones tus fabulosas aventuras. Claro. Pero lo que en realidad me gustaría hacer es salir de este pantano. Por cierto, ya tenemos 50 dragones. Por lo tanto, ya podríamos ir al siguiente mundo. Este ya no recuerdo cómo se llama. Vale. Muy bien. Pues otro golpe más. Golpe de remo. Vale. Venga. Se electrocuta. Saltamos. Lo desplazamos. Pam. Buf. Esto... Esto tiene mala leche. A ver. Si os pillo a los dos enfilados... Bueno. Me lo voy a comer con patatuelas. Me lo voy a comer. Vale. 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 Suficiente. Suficiente. No vamos a abusar. Bien. Vamos a ver. Para empezar. Esta zona está limpia. ¿O no? Vamos a ver. A ver. Aquí hay un tontero de estos. Vamos a preguntar. ¿Qué es lo que hace? Que se nos desmadra el nivel, chicos. Ya. Me he dicho que eran 400. 400. Vale. El ascensor está ahí arriba. Ya lo veo. Otro pollito más. Vale. La zona baja... Está hecha. No. No está hecha, ¿no? Mira, mira. Que cabrón. Nada de sitio. Ah. Ya veo. Esto era para venirnos para aquí. Vale. Muy bien. Otra vez. Vale. Vale. Aquí no llego. Esto está claro. Ahí está la salida del nivel, por cierto. No veo... Tengo ahí un pequeño problema. No veo quién es el tío que mete... Que mete la electricidad. Ah, leche. ¿Qué es esto? Anda, qué tontazo. Madre mía. No se le veía hacer la animación. Pues quería que no era él. Vale. Y ahora es cuando ya accedemos... A la zona más alta. Desde aquí podríamos llegar al final del nivel. Pero claro. Eso sería muy fácil. No he llegado. Pero que no haya llegado no quiere decir que no se pueda llegar. Eh. Ok. Pero. Esto... Llegar aquí no me dice nada. Ah, sí, sí, sí. Me dice, sí. Hola, tío. Qué cegado que estoy. Este camino no me lo he visto. Vale. Y aquí que tenemos... Desde aquí... ¿A dónde podemos llegar ahora? A ver. Voy a suponer que desde aquí podemos llegar a alguna de las casas que hay por allí. Pero... Lo veo un poco jodido. Sí, sí, sí puedo llegar. Sí, 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 sí puedo llegar. Vale, 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 vale. Había que hacer un salto de fe. Desde aquí llegamos aquí. Bien, bien, bien. Y desde aquí tenemos cohetes. Cohete. 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 Bien. Vale. Vamos a suponer que desde aquí es de donde tenemos que llegar. Desde aquí o desde abajo. No lo sé. Va. Llegamos fácil. Pues... Me faltan 40 joyas. Y me parecen muchas joyas para que estén justo ahí, justo al final de la pantalla. Bueno. Yo creo que estar... O por lo menos todo lo que he visto, lo he cogido. No me he dejado nada. A ver, espérate, 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 espérate. A ver, ahora, ahora me tiro. Cabrón. A ver... Pleno. Pleno. Hemos hecho pleno. Oye, qué descanso tenéis ya todos los huevos. Los tíos estos de los turbantes ya no dan más el follo. Bueno, volverán a salir. Ya os lo he abierto. Que eso sí me acuerdo. Pero bueno. Pues, señoras y señores, esto ha sido la aldea de terrazas. Como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo. Y si queréis, nos vemos en el próximo. Un saludo. Y si queréis, nos vemos en el próximo. Y si queréis, nos vemos en el próximo. Y si queréis, nos vemos en el próximo. Y si queréis, nos vemos en el próximo.